Estamos con el compañero Pablo, ¿cómo andás Pablo tanto tiempo? De San Martín de los Andes y queríamos preguntarte que recordás de ese 4 de abril y cómo viviste esta lucha, esta gran lucha que dimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Angélica? Bueno, el 4 de abril trabajaba yo en esa época de 2007 en la Escuela Especial, 8 de San Martín de los Andes. Veníamos en un proceso de lucha donde pedíamos no mejorar un acta, sino que nos den un acta para pelear. Caminamos de Zapala hasta Acciones que hicimos antes de cortar la ruta y el día 4 de abril me encontró ahí y cada vez que paso como hoy, por ejemplo, me acordé toda la secuencia, es como que me acuerdo el instante y bueno, de haber estado enfrente de estos asesinos y que podríamos haber sido cualquiera de los que estuvimos ahí. ¿Y vos después viniste desde allá para estar presente? Me parecía que era, sí, lo venía siguiendo por YouTube y bueno, me parece importante estar acá, sí, hacer el aguante. Bueno, bueno, gracias. Gracias. Para el 4 de abril. Para el 4 de abril, bueno, sigamos, que esto no terminó y sigamos por justicia. Gracias. Gracias.